Es una mujer que siendo abogada se anima y empieza a crear todo su imperio dentro de eBay. Y es una cuenta que está activa, una cuenta que tú puedes visitar. Y mira, más o menos ve la cantidad de feedbacks que tiene. 668,793 feedbacks que tiene. Un número que a mí me impactó cuando conocí esta tienda. 150,269 artículos tiene listados en este momento a la venta. Entonces mira, aquí estoy en la página principal donde están todas sus categorías. Están todos los artículos que vende. Y vamos a darle clic en la sección, la parte izquierda donde dice Sold Listings. Significa que son los artículos que ya fueron vendidos. Y mira, si empezamos aquí a navegar, ve las fechas, verifica tu fecha del día de hoy. Y vamos a ver más o menos cuántos artículos se han vendido del día de hoy para atrás. En mayo 2, un artículo se vendió que está aquí con un precio de 36,47 en subasta. Aquí está otro artículo que está vendiendo. Como te das cuenta son muchos relacionados a lo que es ropa de dama. 36,27 con envío gratuito. Un vestido muy bonito, 63,27. Se acaba de vender en mayo 2. Y de aquí nos vamos un poquito más para abajo. Este otro que está aquí a la mano, 49 dólares. Se vendió en subasta. 88,27. Este muy bonito arreglo. Y si te das cuenta son los conceptos que hemos venido platicando ya en años. El tener artículos, prendas que den resultado. Gran parte de su inventario que tiene es ropa usada. Hay que considerar también eso. Entonces, date cuenta el potencial de negocio que tienes tú en eBay. Mira, aquí está esta otra opción. Y como te repito, tomar buenas fotografías de un buen ángulo, que estén limpias, que no haya distracciones. Esto lo hemos venido platicando ya en varias otras ocasiones. Porque si tú copias un modelo de negocio que está dando resultado, obviamente los resultados para ti van a ser buenos porque ya estás comprobando de viva voz qué es lo que está resultando. Y mira, aquí no acabo de la fecha del día de hoy que estamos corriendo, mayo 2. Y ya pasé arriba de 10 artículos. Este otro que está aquí así. Y como te decía, tú puedes agarrar y meterte y ver cada uno de ellos. Marcas, tamaños, detalles, presentaciones y demás. Y mira toda la información que está aquí manejando. Este otro, no sé, como tipo chaleco, 39 dólares, el envío gratis. Y aquí no estamos viendo toda la línea de artículos que están. Y se presta para comentarte esto. Hay veces que por ahí me han contactado personas y me comentan. O sea, es que quisiera saber por qué no estoy vendiendo. Por qué pasan varios días y literalmente no estoy teniendo ventas en mi tienda. Qué es lo que está pasando. Y si uno agarra y hace una búsqueda de ello, te das cuenta que tienes 10, 15, 30 artículos listados. Entonces, de entrada, los números no mienten. Vimos la cantidad de artículos que está teniendo esta tienda. 150 mil artículos. Estaba teniendo listados. Sí. Y obviamente, en proporción, es el resultado. Sigo sin acabar la fecha de mayo 2. Y siguen aquí apareciendo artículos que ya fueron vendidos al día de hoy. Y date cuenta la línea que está. Te invito a que tú pases, visites esta tienda. Veas qué es lo que está vendiendo. Y obviamente, copies el comportamiento, el modelo de negocio que está teniendo este tipo de lugares. Más si te gusta el nicho de lo que es la ropa. Investiga marcas, investiga formas. Regularmente, las damas tienen muy buen toque para saber qué se vende. Entonces, date cuenta todo el potencial que tú tienes en tus manos cuando empiezas a indagar un poco en negocios por internet. Y en este caso, el tema de eBay. Sí, mira, aún no acabo. Créanme que todavía no acabo el tema de la fecha del día de hoy. Y sigo viendo y viendo y viendo artículos que se están vendiendo. Sí, mayo 2, 69 dólares en envío gratis. Este otro, 49 dólares en envío gratis. Y eso fue la primera página del listado que me está apareciendo. Y en esta primera página, yo le di la opción que me diera hasta 50 artículos. Entonces, por lo menos aquí en esta primera página, son 50 artículos vendidos al día de hoy. Vámonos a la página número 2 y continúa. Sí, continúa el tema de la información, los artículos que están ahí poniendo. Entonces, parte de las cosas que yo he utilizado siempre para que me den resultado los negocios, es verificar qué es lo que otras personas están haciendo. Si veo que otras personas están haciendo algo y les está dando resultado, entonces es un ejemplo digno de copiar. Sí, porque en el tema de los negocios, es muy fácil el uno querer construir todo de acuerdo a lo que uno cree que está correcto. Pero pónganse a pensar ejemplos como el tema de... Vamos a pensar el tema de los automóviles. Sí, el tema de las computadoras, el tema de muchos de los artículos que se venden en internet. Automóviles, computadoras, motocicletas, no las inventaron los japoneses. Sí, ellos no han inventado eso y son los que más lo venden. Entonces, ¿qué es el concepto? ¿Qué es lo que yo veo aquí en esto? De que no necesariamente tú tienes que comenzar desde inventar un negocio, sino copia el comportamiento que está dando resultado, mejoralo, y en ese sentido vas a tener tú el éxito que estás buscando. Y el ejemplo, como te lo estaba diciendo, está en el tema de la comunidad japonesa, las cuales no son los mejores inventores, pero sí los mejores copiando ideas y mejorándolas. Y al día de hoy, internacionalmente, marca Toyota, marca Honda, marca de motocicletas la Hyundai, yo no soy muy experto en eso, son de las marcas que al día de hoy tienen una plusvalía. Y sin ellos haber sido los creadores de la rueda. Entonces, en ese sentido, yo tenía el deseo de compartirte esta información para que tú veas comportamientos, veas ejemplos de gente que está teniendo resultado y tú dices, bueno, si yo sigo ese comportamiento del que es lo que están haciendo estas personas, seguramente me va a ir bien. Esta tienda se llama Lindas Staff, la puedes tú visitar en cualquier momento y darte cuenta de todo lo que está aquí ocurriendo. Ya aquí terminé el segundo listado. Seguimos con fecha de mayo 2. Otros 50 artículos que se han vendido con fecha de hoy. Y ahí te vas dando cuenta. Me voy a pasar nada más a manera de terminar este video. Es un video corto, al cual quise compartir nada más un poco de información. Seguimos ahora con la misma fecha de mayo 2 y siguen saliendo artículos y artículos vendibles. Y de aquí tú puedes copiar el tema de qué marcas, puedes copiar los precios que se venden, puedes copiar si los hicieron en subasta, cuándo las comienzan, cuánto las terminan, si les dan free shipping o no. Puedes tú estar viendo una infinidad de información una vez que tú puedes ver, dijera que es más allá de lo evidente, y puedes tú interpretar la información que este tipo de lugares te muestran. Entonces, como todo en la vida, no se trata, repito, de estar reinventando la rueda, sino ya que identificas una fórmula que está resultando, aplícala, llévala a cabo, dale tu sazón, pero seguramente vas en un buen camino porque los resultados ya están comprobados. Entonces, de verdad que a mí me llamó mucho la atención este modelo de negocio que maneja esta tienda, porque veo y veo y veo las cosas que venden, continuamente venden, top sellers y demás. Entonces digo, algo están haciendo y lo están haciendo bien. Y ahora entiendo por qué esta persona cambió de ser abogada a ser emprendedora y gana grandes cantidades de dólares, millones de dólares al año. Ha habido entrevistas, tú la puedes buscar en YouTube, puedes saber un poco de su historia de ella. Entonces te vas a dar cuenta por qué es la razón. Le apostó a todo, quemó sus velas, quemó su barco y se aventuró en algo nuevo. Pero tenía la convicción de lograrlo. Y mira, aquí estos artículos, date una idea. Este vestido, yo no sé mucho de marcas para mujer y demás, pero mira, este vestido algo tiene de especial. Yo, si me gusta este nicho, agarro, me meto, investigo cuál es la marca, la presentación y todo, porque se vendió en mejor oferta sobre 249 dólares. Podríamos investigar un poco más cuál es el precio final de venta, pero cálculale más o menos 190 dólares, por muy barato que lo hayan dado, este vestido. Y aquí hay varias otras ventas que está haciendo. Puedes tú ver promedio de artículos, cuánto regularmente se están vendiendo. Yo ahorita, por lo que estoy aquí navegando, en las primeras páginas hubo varios artículos que oscilan entre los 30, 80 dólares. Y ya en esta otra página estoy viendo artículos cercanos a los 100 dólares y más. Entonces, resolviendo un poco de las dudas de la gente, cuando de repente me preguntan, ¿por qué es que no estoy yo vendiendo? ¿O por qué en mi tienda no vendo? Les vuelvo a repetir, la matemática no nos miente y nos hace ver que mientras más tengamos a ofrecer, mejores van a ser nuestros resultados. Y también, de lo que tenemos a ofrecer, ¿qué es la calidad del producto que yo estoy ofreciendo? ¿Qué márgenes de ganancia me están dando? Aquí yo veo que esta persona protege mucho el tema de tener artículos, más o menos de, por lo menos, 30 dólares para arriba la venta de su artículo. 30, 24 dólares y demás. Entonces, el nicho de negocio que tú quieras manejar, obviamente tú eres quien lo decide, en saber qué artículos, qué precios manejar y demás. Pero bueno, creo que este es un muy buen ejemplo de ver quién está haciendo las cosas, cómo las están haciendo, y los resultados que están aquí obteniendo. Me voy a la página 5 y aún no acabo de la fecha mayo 2 y siguen habiendo listados y listados de artículos, repito, que ya fueron vendidos. Aquí no estoy nada más viendo todos los que ofrece. Llevo ahorita como 3, 4 minutos nada más bajando mi screen y viendo todos los artículos que ya fueron vendidos con fecha del día de hoy. Entonces, ahora es donde encontramos la lógica de saber por qué este nicho o esta persona empresaria está teniendo los resultados que tiene. Entonces, para manera de no hacerlo tan largo y aburrido el video, si más o menos quería yo presentarte esta información, la puedes encontrar como Lindas Stuff. Es su main page, su página principal. Y ahí tú puedes ocupar horas y horas y horas de estar aprendiendo marcas, de estar aprendiendo artículos, de estar aprendiendo varias cosas, las cuales seguramente te van a ayudar para que tú puedas manejar un nicho, un nicho conveniente de acuerdo a tus necesidades. Entonces, es básicamente la idea que quería compartirles. Espero que la información que aquí les comparto sea de utilidad para alguno de ustedes. Si por ahí apoyan como siempre el tema de los videos que hacemos, un like al video. En este caso que estoy haciendo ahorita un live en Facebook, pues obviamente si me apoyan con un like, se los voy a agradecer para que cada vez más gente sepa de lo que viene ocurriendo en el tema del comercio electrónico. Y si más tarde tú lo ves el video, pues obviamente también algún comentario, algo que tú veas conveniente que te haya dejado el video, es bienvenido. Entonces, espero que de aquí puedas tú encontrar buena información, que sea de utilidad para ti. Y pues obviamente no me resta otra cosa más que agradecer tu tiempo. Y pues sigamos trabajando, trabajando en equipo para que las cosas resulten. Si me estás viendo en YouTube, por ahí te invito a que te suscribas a mi canal, de que por ahí también nos apoyes con un like, que siempre ayuda para el crecimiento de lo que es nuestro canal. Pues te agradezco mucho. Visita también mi página oficial, armandosueños.com, donde ahí estamos compartiendo mucha información de contenido, muchas actualidades que estamos poniendo, a manera de que podamos crecer como equipo. Una vez más, gracias por tu tiempo y nos estamos viendo en un próximo video. Hasta pronto.